Viajo con orgullo en mi RTP. ¡Vamos allá! Mi nombre es Adriana Daniel y pues me identifico como mujer. Yo estoy en el área de adquisiciones y lo que me dedico es más al sondeo de mercado. También apoyo un poco a las actas, a los subcomités y pues realmente mi labor es comprar. El ambiente en RTP es muy agradable. También me han tocado muy buenos compañeros y compañeras que me han apoyado. Me han estado motivando y bueno, aprendemos cada uno de nosotros. En la experiencia en cuestión de transporte es muy buena. Lo que es un caos es que hay mucha gente y nos rebasa muchas veces, ¿no? Pero en cuestión de la movilidad, del transporte, en este caso RTP es muy bueno, da el servicio muy bien. Y lo que más me gusta es que hay muchos camiones para trasladar a la gente. Cuando me toca ir sentada, pues sí, la comodidad de los asientos, ir a dormir un poquito. Porque pues, luego dos, tres horas de transporte cansan demasiado. Muchas veces juzgas sin conocer lo que hay realmente detrás, ¿no? Una vez trabajando aquí en RTP, sí cambia mucho el panorama. Porque sí entender a los operadores que pues no es su culpa, sino son cosas que luego no están en sus manos. Afortunadamente, no me ha pasado algo malo hacia mi persona ni mi pareja. Luego vamos caminando pues de la mano y sí he sentido las miradas de las personas únicamente, pero nunca me han llegado a ofender o a decir más. En estos últimos años sí he visto que hay un poco más de tolerancia. Cada quien es libre de decidir con quién estar y ya, sin juzgar. Siento orgullosa. Yo soy yo, ir por la vida siendo una persona dorna.